Cienfuegos dejó abierta su primera feria internacional Exposur 2023. Empresarios de 10 países concurren a la cita comercial que acontece en el Hotel Paz a Caballo hasta el domingo 17. Con un recuento de su historia de más de dos siglos, Cienfuegos dio la bienvenida a delegaciones de España, México, Jamaica, Brasil, China, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Alemania. Exposur 2023, primera feria comercial con sede desde este 14 de septiembre y hasta el 17 en el Hotel Paz a Caballo, es para el empresariado local y nuevos emprendedores una oportunidad. Este empuje empresarial, unido a la belleza y estratégica posición geográfica de esta ciudad, poseedor además de una sólida infraestructura de comunicaciones industrial y agroindustrial, deben y tienen que ser utilizados como plataforma para proyectar Cuba hacia los socios comerciales en el exterior. Es nuestro deseo convertir a Cienfuegos en la principal bolsa comercial del centro del país. Exposur 2023 cuenta con la presencia de más de 70 estanes representando a los actores de la economía, entre la empresa estatal socialista, las micros, pequeñas y medianas empresas, trabajadores por cuenta propia y proyectos de desarrollo local, abarcando todas las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. En 73 estanes se muestran productos y servicios exportables de esta provincia, que aspira con la cita comercial a establecer negocios, promover inversiones e incentivar el turismo a hacer más por Cuba desde el centro sur de la isla. Ismar Ibarcia, Canal Cubano de Noticias.